¿Por qué? ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿Por qué tuvimos que caer en esto? ¿Por qué? Es que ¿para qué te lo preguntas? O bueno, es que tal vez no me has entendido, ¿verdad? Que ya no estoy molesta. Que lo que acabo de pedirte es tan sencillo. Y tan obvio que incluso creo que está de más. Mira, Gustavo. Yo sé que tú entiendes que vas a arreglar las cosas con Inés. No sabes cuánto te amo. No tienes una idea. No, sí la tengo. Porque si tú me quieres tanto como yo a ti, entonces creo que somos las personas que más se aman en este mundo. Ya, ya, ya estuvo bien que por culpa de otros nos la pasemos mal. Además, quiero que te quedes conmigo esta noche. Quiero que nos olvidemos de todo lo que ha pasado. Quiero dormirme abrazándote. Sabiendo que nada ni nadie me puede apartar de ti ni siquiera un segundo. Porque ni siquiera un segundo podría vivir sin ti. ¿Y eso? ¿Y eso qué? ¿Qué celebras o qué? Te estaba esperando. ¿Esperando? ¿Te estás tomando mi coñac? Pensaba que quizás te gustaría tomarte una copa conmigo. Hace mucho que no lo haces. ¿Hace mucho? Ay, qué exagerada. ¿Exagerada? Mira, hace tanto tiempo que ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que tú me miraste. Pero bueno, ¿cómo van tus asuntos? Ramiro me ayudó a demostrar mi inocencia. Fui con Chepe a presionarlo. Y si no me equivoco va a haber una disculpa pública para limpiar mi honor. Me alegro. ¿Cómo ves? Se hay que celebrar, ¿no? ¿Te acuerdas lo que me dijiste cuando escribí la carta? Cuando te dije que estaba a un paso de que todo se derrumbara. Refugio me dijiste que estabas conmigo hasta el final. Y lo sigo pensando. Nadie se portó conmigo de esa forma de refugio. Estaba al borde del abismo. Y fuiste la única que me demostró solidaridad. Era sincera. Y te lo agradezco. Bueno, estamos siendo muy cursis, ¿no, Antonio? Volvamos a lo de siempre. Gustavo está aquí. Lo vi subir las escaleras hacia el departamento de Verónica. Salud. Oye, Celia, me voy a llevar nada más unas camisetas y unas pijamas que dejé. Es que de todos modos ya no cabe ni un alfiler en el cuarto de Mateo. ¿No te molesta que deje las cajas de la mudanza aquí? Claro que no, mujer, si lo que sobra en la casa aquí es lugar. Pero siéntate en lo que llega Mateo, ¿no? Ay, sí. Te va a costar trabajo acostumbrarte a vivir en ese cuarto, ¿no crees? Pues sí, yo creo que ya me amolé. Pero solo va a ser por un rato mientras encontramos algo más grande. Aunque sí no he tenido que voy a extrañar esta casa como loca, ¿eh? El castillo de Chuchurumbel, como le decía mi papá, ¿te acuerdas? Y tú te ponías furiosa porque él nos llamaba sus princesas. Y tú decías que no, que de ninguna manera que la única princesa en esta casa era tú. Siempre fui egoísta y envidiosa, siempre, desde chiquita. Ay, pero nos divertíamos tanto aquí, Anselmo, tú y yo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando echábamos agua con jabón en el patio ahí para hacer nuestro show de patinaje artístico ahí? Y luego arrastrábamos a la perrita Choli para que patinara con nosotros. El Choli de Yonay. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Ay, y nuestra pobre madre que se ponía furiosa porque acabamos llenos de moretones, de los costalazos que nos dábamos. No, pero para costalazos, acuérdate de la vez que Anselmo quería parar un gol y se estrelló contra la ventana de la cocina. Yo me di un susto espantoso, qué cosa. Se levantó todo lleno de sangre y todavía dice, pero no fue gol, no fue gol. No, pero sí nos divertíamos mucho. Nenina, tengo algo que proponerte. Y no quiero que me digas que no antes de que lo hayas meditado muy bien, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa? Quiero que Mateo y tú se queden con la casa. Bueno, ¿tú estás loca o qué? Se te zafó un tornillo y estás teniendo un ataque ahorita mismo. Nena, para, para, para doña Francisca y para mí es una casa demasiado grande. Nosotras nos podemos ir a un lugar más pequeño. Ay, ¿a poco no te gustaría que esa criaturita se criara aquí mismo, donde tú y yo lo hicimos? No, 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 eso no, no, no. Niña, 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 te dije que no me dijeras no, 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 antes de pensarlo, por favor. Para mí sería un alivio, nena. Ya digo, Mateo. ¿Vas a pensarlo? Está bien. Nos vemos mañana. Adiós, bonita. Adiós. O dime una cosa, ¿tú qué experiencia tienes en bares? No, no tengo, señor. ¿Qué edad tienes? Diecinueve. Diecinueve. Lástima, ¿no? Ya tengo a todos los meseros que necesito. Bueno, pues, no. Gracias. Oye, 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 aunque hay una vacante, pero no sé si te interesa empezar desde abajo. Sí, 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 me urge el trabajo de lo que sea. Ayudante de barra, aprendí de barra. Perfecto, ¿qué hay que hacer? Para empezar, mañana los quiero aquí a las dos de la tarde. Ok. Para presentarlos con Benito, que es el jefe de barra, y él les va a decir lo que se necesita aquí. ¿No? Ok. Perfecto, no olvidemos mañana. Y otra cosa, no se les vaya a olvidar los papeles, acta de nacimiento, comprobante, domicilio, cartas de recomendación. Oiga, este, la carta de recomendación no la tengo. Es que nunca he trabajado, es la primera vez que voy a trabajar. No te preocupes, con que no tengas antecedentes penales, no hay problema, ¿no? ¿Hay algún problema con eso o qué? No, no, claro que no. ¿Perdad que no, Tony? No, no hay bronca. Mañana nos vemos aquí, ¿no? Ok. No lleguen tarde, muchachos. Gracias. A ustedes. A mañana, gracias. Benito. Güey, si tenemos problemas, pues no haberle dicho nada. Nadie tiene que enterarse de nada, hombre. Bueno, pero si se entera que estuve seis meses, perdón, en el bote, güey, ¿sabes el problema que nos vamos a meter? Tony, mientras hagas bien tu trabajo y estés concentrado y no es problema, nadie se va a enterar y nadie va a decir nada. Espero que tengas razón. Claro que tengo razón, nada resulta que porque estuviste en la cárcel ya no puedes trabajar en ningún lado, ¿o qué? Oye. ¿Qué? Gracias por avisarme. Sí, está bien. ¿Qué? 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 Bueno, ¿qué? No, no, no. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. No puedes dormir. Bien, regrésate a la cama otro ratito. Ahí voy, mi amor. Anda, de que necesito abrazarte, me da como más tranquilidad. Vente. Ya voy, ya voy, mi amor. ¿Te sigue preocupando lo de Inés? Ya estoy tranquila, te lo juro. Ven, por favor, Gustavo, vamos a dormir. Anda. ¿Ahora quién es a esta hora? Chepe. Bueno, ¿Gustavo? Sí. Necesito verte en una hora. Chepe, son las seis de la mañana. Entonces a las siete. Está bien, ahí estoy. Ven, no importa, nos vemos más tarde. Nos podemos ver aquí a las tres, ¿no? Soñé con algo. ¿Con qué? Después te digo porque es una sorpresita.